Lo que hicieron fue abrirle las puertas al robo, al saqueo, a la corrupción y a la impunidad. La desinformación es mucha y muchos de los que hoy reciben apoyo son víctimas de la manipulación mediática. Por ello, un grupo de ciudadanas y ciudadanos nos hemos dado a la tarea de conformar comités a lo largo y ancho de nuestro estado para enfrentar esta desinformación mediática y poder llegar a la consulta para saber si Andrés Manuel López Obrador permanece en el cargo o se va. Nosotros luchamos por la ratificación del mandato. Este país lo construimos entre todas y todos y la inmensa mayoría apoya la gestión del presidente. Solo quien perdió privilegios está buscando descarrilar a México. Esta acción la hemos denominado Comités Quintanarroenses en Favor de la Ratificación del Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y consiste en lo siguiente. Primero, constitución de un comité estatal que está integrado por mujeres y hombres de buenas costumbres que estén dispuestos a recorrer toda la geografía del estado de Quintana Roo, parte del cual somos los que estamos en esta mesa. Y me permito mencionar, aquí está mi compañera Giselle Castro, marcial, la licenciada Clara Emilia Díaz Aguilar, nuestro compañero Christopher Almaraz, nuestra amiga Alma Trejo, y nuestra compañera profesora Marbella Che. Consiste en lo siguiente. Primero, constitución de comités estatal, como le digo que está integrado por partes de los que estamos en esta mesa. Estamos creando, segundo, estamos creando 11 comités municipales, es decir, uno por cada municipio de Quintana Roo. Tercero, creación de un comité seccional por cada una de las 1.038 secciones electorales del estado. Cuarta, constitución de comités por grupos sociales, como son adultos mayores, mujeres, jóvenes, estudiantes, grupos vulnerables, diversidad sexual, grupos indígenas, etc. Quinto, también se integrarán grupos de la sociedad civil, como son abogados, sindicatos, y asociaciones de todo tipo que gusten sumarse, etc. En fin, toda aquella persona, grupo social, que considere que Andrés Manuel López Obrador está haciendo un buen papel, trabajando, para mover a un elefante viejo, mañoso, reumático y malhumorado, que nos heredó el régimen neoliberal, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y los 35 días del año. es decir, dos extengios en uno. Esta persona tiene cabida en esta acción, el único requisito, que quiera trabajar defendiendo, de manera organizada, el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. de los conservadores, que lo único que buscan es regresar para seguir llenando de vergüenza a México, con sus robos, saqueos, e injusticias. Ciudadanas y ciudadanos de Quintana Roo, de México, y quienes radican fuera de él, nos estamos convocando a todas y todos, para que se unan a este esfuerzo, y lleguemos al mes de marzo de 2022, con una fuerza avasalladora, avalando, respaldando, difundiendo, y defendiendo los logros del gobierno, de líder social más importante que ha tenido este país hasta este momento. Somos una generación privilegiada por ser parte de un momento histórico, de un parteaguas en la construcción de un nuevo país, en la edificación de instituciones que nos llenan de mucho orgullo, y no de vergüenza. Nadie, absolutamente nadie, se debe quedar fuera de este hito, en la historia de nuestra patria. Que viva Andrés Manuel López Obrador, que viva Quintana Roo, y que viva México. Que viva, que viva. Bueno, pues esta es la conferencia de prensa, donde les van a conocer la integración de este comité Quintana Roo, aquí en Minto Jarese. Yo me despido de ustedes, porque nos trasladamos al kilómetro cero, donde va a haber la manifestación, en el caso Hotel Río. Hasta la próxima.